Seguimos con la historia del compadre Ya, hoy En el momento que grabé esta weá Hay una actualización ¿Y qué weá es con tiempo? Tengo que ver, tengo que ver ¿Montañero? ¿Espiritista? ¿Cuál es la weá con tiempo? Creo que es el montañero, ¿no? A ver, veamos Veamos, veamos Hacer entrega Veamos Error a esa fotógrafa Esa weá No, esa weá como que me tiró Error a la última vez Comparte información Así quiero compartir A lo mejor aquí A ver Luzano, norte, norte Bien Carga para sal ¿Qué haces eso? A ver, prueba la espalda Vamos a reciclar No Ah, ya tengo que ir a espiritual Y ya Esta mierda la voy a encomendar La vamos a hacer Eh, un resiliente Pum Ya Hacer empleo Porque hay una Que es para acá Ya acá Me voy a entregar esa basura Esta no encomendar Es así Veamos Gracias por venir Digo padre Me falta entregarte Una buena Oh Vamos Si hay algo que pueda hacer por ti Solo dímenos Digo padre Ya Ya Vamos 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 Chiquilla Porque ¿A dónde me tengo que ir? Fotógrafa Ya Ah Ya Volver Acá Ah Ya Esa We Ya tenemos que volver para allá Entonces Pero vamos Y Ya Ya Vamos La ruta Tengo que ir a la ruta Opa Ah Verdad que tengo que ver Ayu Y esa Cuerpo Bajador 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 Baja Bajador Bajador Esz Bajador 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 y tengo que ver dónde se ve me estoy yendo para el orlo así que no lo sigo tengo que seguir por acá porque estoy cachando me di una vuelta de mierda pero ha agarrado una hueá por acá me veo como perdió por acá acá me acuerdo la hueá la hice yo porque me quedé sin nada la hueá mala espero que haya tenido que ser un like no, no hay, ni un like la hueá mala después vamos a la hueá de abajo opa bien eso me sirve para, para, para vaya, para, co padre te daño tanto pero bueno tírate para leo, 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 tuve leo, leo, tuve leo, leo, tuve la hueá mala me yo Ah, no, damn it Eh, que río, güey Está lleno de pedidos, pero está la cagada A ver si hay uno como cerca para agarrar Uno no No, han empezado a aparecer esto, es coolado Ya vamos a poco Necesito agarrar unos paquetos nomás Y listo Y me voy a cagón, pa Mecho quiero solo... Lo veo, compadre. No la veo, pobre. Está por detrás. ¡Mira la weá! Buena está ya la chucha. Están los mejores spaggers que siempre acaban. ¡Mira la weá! ¡Mira la weá! ¡Anciano bull! Me equivoco. Eso me pasa por combinar controles de webs. Aquí esta mierda. Me sirve. Oh, hay que ir para allá. ¡Mira! ¡Mira! ¡Ven! ¡Ven! ¡Mira la chucha! Wow. Una parada para buscar cosas no está de más, compadre. Entra un node. Parada al norte. Me gustaría agarrar esa weá. Esa weá, talán concha que gare. Un disparo Un disparo Como que no nos mata o si Un disparo 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 ya esa agua está llena y esta en distribución norte, esa es la que hay que llenar también entonces montañero nos falta mucho pero lo vamos a recoger igual recoger igual aquí están robótica está lista movimos vamos vamos eso no podríamos hacer como eso el bot amigo que vaya a distintos lados está bueno oh que wea que wea se me va a huyó al final de la grabación se me da por acá o no no se ve o si está muy cubierto vamos 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 No, 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 no. Vamos a hacer lo siguiente, por si acaso, en caso de que algo explote. Vamos a... Hacer la entrega. ¿Qué es este nomás? Ah, ya, tengo dos. Esta agua siempre pasa cuando se oscuriza algo, bueno. Por la chucha. Ay, ya no estaba allí. Básame el agua, será importante. Ya, buena. Ah, esa es el punk. Si no está funcionando, consumirá menos batería. Ya, bien. Bueno, como chips culiados de uso del lumen. Eso. Bueno, carita. Ya. Bueno, por tanto, antes. Ya, a la vez, tengo que volver acá. Vamos a empezar a... Vamos a mandar bots a hacer la hueá. Si es que hay algo. Así que... Lo importante es tirarlo para allá. No me importa. Tampoco. Ya, acá igual. Pero ya con mucho daño. Se salda. Bien, con mucho daño a la hueá. Ya, pero... Vamos a poner una... Igual. De esta forma. Ya. Y este que va a llegar con más daño que la puta. Es como una hueá pasiva. Ya. ¿Qué vamos a hacer? Voy a hacer un guardado, por si acaso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque voy a entregar una hueá. Es que... Una entrega me tiraba mucho roper. Tira varios roperes. Y ahora vamos a... Hacer esta hueá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Voy a ver si queda guardado con un bujo. Ahí, total, se puede ver varias hueá. Así que... Está bien. Eso. Eran dos, creo. Ah, muy bien. Así que... Lo vamos a dejar hasta acá. Y voy a guardar. En caso de que explote algo, ahí... Tengo que... Como un respaldo y bueno. Pero esta hueá queda como guardado independiente. Así que... ¡Nos vemos!